Ernesto Alonso Rojas, porque ha muerto un jugador en la ciudad industrial. Usted no tiene todos los detalles, Ernesto. Así es, compañeros, en los estudios ha muerto el futbolista Carl Roland del Club Deportivo Real España, supuestamente de un paro cardíaco, un muy conocido futbolista, está de luto del fútbol hondureño. Carl Roland, ex-integrante del Club Deportivo España y entrenador ya de la reserva y de las reservas del equipo, ha fallecido de un paro cardíaco acá en San Pedro Sura, justamente cuando impartía en su centro de trabajo como mentor e impartía clases de deporte en una escuela privada, ha fallecido. Estaremos dando más elementos en otros espacios de noticias. Adelante, estudios.